When you are close to me, you, you, the ball, you, the ball to, you shoot the ball to me. Dile a que me pase la pelota a mi cuando estoy por aquí cerca y que no hagas pamplinas. ¿Sabes que entonces yo... When you got the ball from there, y te acerques al... When you were there, you shoot the ball to there, to him. The ball, the ball to me, the ball to me. Jogitless. A ver, tú, tú got the ball, tú got the ball. Tú, shoot the ball to me, the ball to me, the ball to me, bam, con el pecho yo la paro. Pam, ay, to me the ball. Nen, tengo un inglés que me asusta. Yo no sé, desde que como en el McDonald's se me está pegando aquello la manera de hablar, pero un inglés, una potencia... ¡Guau! ¡Eh, Valdés, Valdés! Eh, que la Shakira tiene una hermana que te la quiere presentar. Je, 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 je.